Una de las primeras discusiones espinosas entre Londres y Bruselas para aplicar el Brexit será la factura que deberá pagar el Reino Unido para su marcha de la Unión Europea. Fuentes de la Comisión la cifran entre 55.000 y 60.000 millones de euros, algo que no desmintió su presidente Jean-Claude Juncker. Aunque el ministro de Finanzas británico Philip Hammond no se reconoce en estas cantidades y prefiere hablar de los aspectos positivos. Nos centramos claramente en lograr los mejores acuerdos posibles para el futuro de las relaciones británicas con la Unión Europea y como parte de la próxima construcción del edificio británico, manifestó Hammond. Lo hacemos tanto en términos de comercio internacional como de socios en los negocios, pero también para nuestros ambiciosos planes de reforma de nuestra economía y sociedad. Más allá de estos buenos deseos, las consecuencias para los ciudadanos británicos se presentan más bien arduas. Un estudio del Rabobank prevé que los precios de los alimentos se encarezcan de media un 8% una vez consumado el Brexit por las importaciones sobre todo de Alemania, España y Francia.